Eh, pon tu tampo wey, pon tu tampo No, llegando, llegando No, tranquilo, no te muevas No, no te muevas Ya, ya, tranquilo Tranquilo wey Es su padre bichos Ese es nuevo Pendejo, pues si vi como Tres veces que hiciste el XZRs wey Por eso me movían No, 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 no Pasa, pasa Métete, métete, métete Métete wey Eh, tranquilo, tranquilo Que salió Si salió Te dije pendejo Pero no te quedes arriba wey Oh, viene un Jager Mira, va bloqueándose un Jager Al seco En corto, atraviesame Wuffy Tranquilo, tranquilo Hay mero Night Axe Wait, lo oyes Oh oh Oh, Steel Boots No, se me dan muy rápido las pociones Pues que no me atrevo a andar sin Utamos Me pueden copiar de una Dejeme este, yo lo bloqueo ya Lo bloqueo Ahora si, te lo regalo Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya No me gusta wey Uh, strong Yey 14 Y fue, no te estas tomando cabrón Jajajaja Boom Boom Karsic Balanivia Bloqueando palagin Aguas ahí Tranqui, tranqui, tranqui Aquí yo lo aguanto, estoy yo Te la pensé ahí, bueno Aquí lo aguanto, aquí lo aguanto Listo, listo Underworld Rod Aquí está Boom Sáquese Por ahí se fue a dar tortura en rojo No sé si se vino a Norte o No, 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 no Lo traje y lo he matado Le dimos crank Cago, cago Ya busqué alguien me vende el Spellbook of Fancy en Tarkana, boom Lo vendían como en 5 o 6 kk el otro día, súper barato A mí me lo vendían en 6.5 wey No, yo lo estoy comprando en 6.5 Aguas, 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 aguas ¿En cuánto? En 6.5 lo estoy comprando en el market, pero si me sale 7, igual lo compro Ah, ok Allí hay billetes, no chingaderas ¿De cuántos? ¿Cómo se llama eso wey? De 4 Magic Level, ¿verdad? Ah, ya, aguas ahí Cuidado, cuidado, cuidado Ya, ya, ya Son 4 Magic Level y 5 de Protección al Test Verga Bueno, vamos a tirarle, ¿cómo se llama? Primero a los demás, ¿no? Ah, boom ¿Ya murieron? Ya wey Ya está Muere perro Lo moví sin querer wey Ay, 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 ay Si te hité a Demil, ¿verdad? Si, si, vea Hay odio, tío Si, wey Lo otro día que murió aquí, wey Me quitó a Demil Lo, ful ¿Con Antas, wey? Si conoces a Antas, tú Ah, no, era Guti No, zorra Uff, ya casi me iba a venir Todavía me acuerdo cuando el Guti salió corriendo Igual lo putearon como 5 años Y el Guti sigue jugando, ¿no? Si, wey Quién sabe, wey, ni lo he visto conectado Si, nomás que Quién sabe por qué no lo he visto conectado No conecta los fines de semana, él Ah, los fines de semana no conecta No conecta Vean un table Y pues no Su padrote no lo deja, wey Su padrote No mames ¿Qué? Su padrote no Su padrote, wey, esa mamá no lo deja ¿Su padrote? ¿Quién es su padrote? Uy, no, wey ¿Sabes qué, le digo? Vete a A sacar dinero para las premies Anda a hacer vida social Padrote, no padrastro, wey Ah, ok Pero le pone ese culo a trabajar Ya, se va a trabajar Estoy haciendo 1.3 Con estamina Con estamina Estoy haciendo 1.3 también 1.290 mil Ya bajamos porque No, bro No es mala experiencia No es nada mala ¿En Rochamul sale más o no? Depende, es que depende Depende, es cierto Apenas he ido a usar mi Roch Remover A mí también me gusta más aquí Que en Rochamul A mí me gusta donde salga la experiencia Lo malo de Rochamul son los, este Los robots Silencer Ah No, los robots, wey Boom Hablando de la parte de arriba Y hablando de la parte de abajo Pues es casi lo mismo que aquí La prisión es casi lo mismo que aquí No, porque salen Demon Outcast Para Boom No, digo Pero en cuanto a la experiencia Que haces Nada más lo que no me gusta Es decir Tiene mucha vida Y da un poco experiencia ¿Dónde lo de un demon? Los Plague Smith Ah Boom Esto ha sido Karzik para Nidia Se llamaba Karzik Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Sip Ahí viene un tractor Cuidado abajo Ah, pasó el culero Mierda Ya lo bloqueo Déjala ahí, déjala ahí Oh Me la pelan los tractor Me la pelan Aquí se llamaba un Aquí se llamaba un Arraste las boots Arraste las boots Si wey Oye, oye, oye Cámara, 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 cámara Cámara ahí, cámara ahí Ooooooh, cuidado cabrón Ahora si no estamos ahorita wey Con tu tamo wey Con tu tamo wey No hay pedo, no muero, no 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 Es mucho gaste wey Mucho gaste Si, pero te va a salir más cara la blaze después No muero wey Bien, de chingado No se, yo Yo se que weisteo mucho acá Con tu tamo, pero no me arriesgo Espérate, espérate Que aquí no tuve tiempo de De abrir nada Mentira, mentira, mentira Entrega para Taxo Entrega para Taxo Entrega para Taxo, Freemade con XZ Estoy ocupado hija Amigos Hello Hello Purrr Sucum Uh, morro Mike Light One Somos ricos Ay, me gusta andar con la Mike Light One igual Estilados andar con luz Si, pero, el problema es que yo traigo flechas No puedo cargar luz Ah, verdad, estoy cagado Pues todos con luz Bien Obvio padre No puedo venir más flageado wey No No, se me vinieron dos Metela, metela, metela Tac, stac Ya, ya Ve, porque quiero una maldita compu wey Para poder moverme con las diagonales y todo ese pedo wey Con la laptop no puedo Compro un teclado aparte wey Si, compro un teclado aparte y ocupo el laptop con pantalla no Yo si lo tengo wey Si es Eso lo voy a hacer Ah, bueno pues No te puedes guinear Terco el niño, terco Estoy ocupado hija Que paso Ahorita me lo platicas Cuando termines Pero papá Es algo importante de mi escuela Es mi sobrina wey Pero concha papá me voy a morir Eh, hub Ponte aquí hub No, es que no lo veo, no veo ataxo si me pongo ahí Ahora si Dos segundos Ah, quedé cerrado, quedé cerrado No te denuncio Ahí está, ahí está, ahí está Ahí, pues hay otra, hay otra, hay otra Ey, se me congeló Hay otra ahí, hay otra ahí No hay dos veces de fallas No hay dos veces de fallas Se te fue a internet Ok No, ahí está, ahí está Es que se me quedan pegadas las teclas y se me quedan pegadas la diagonal Se me quedan pegadas las teclas y se me quedan pegadas la diagonal Se fue a internet creo que al ángel wey ¿Eh? Parece no se mueve De Deja hija, deja ahí, no me vayas a apretar ahí No, porque me puedes apagar la computadora, entiende, entiende, entiende Hazte para allá Uy, mira, viene cargadísimo este Para allá Vete para allá Vuelan a net wey No me estás moviendo aquí porque me vas a apagar la computadora, por favor, entiende Vete a ver la tele, ándale Ángel, ¿cuántas potas te quedan? Tres ochenta y cinco Te viste, viene cargadísimo ese Si Yo si Te voy a pedir para que veas Ciento catorce Voy Se me fue el internet, dieron No, no vimos Ni creas que nos dimos cuenta Que bueno ¿A poco no se escuchó en TS? Que se me cayó el internet Inútil No 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 A ver, ahí te van sesenta Vale, gracias Ahorita, ahorita te doy otras cien Ya tranquilo Hace calor Hace calor Hace calor Buffy subiendo el vapor Ay, no le puedo pegar el culero Corre más lento que la concha No me critiques Tengo muchos lag Estoy grabando Ah, ok Ahí te lo llevo Ahí te lo llevo Ahí te lo llevo Ahí te lo llevo ay me dejaron un concha tranquilo métete ahí no te va a pasar nada llegando sal y entra bueno bueno oh este puto le vale verga entra y sale y entra del campo ahí está 1.330 hace rato subió gracias guía y recogí eso si te sirve claro que si un rescate cuál es mejor el umbral master de spellbook o el ancient arcana el ancient arcana te da la resistencia la única resistencia que no te da el el master te da el 5% de death y el umbral master te da 5 de todo menos de death entonces está mejor el master es mejor para casarse pero para guard el ancient oh otra vez este pero tú no va a la derecha taxo ahí mira ahí y luego aquí yo puff fuck on que no meto el mazán no hace calor ya me lo pegaste chingada madre ponte si quedes ahí güey espérense cuando terminemos este room espérense un segundo yo te quiero saludar que llegó una tía tía familiar o tía tía familiar ok jajaja ese es tía de vale tío de las tías de las tías tío espérense espérense regresamos en un momento tenemos fallas técnicas por favor espérense a volta y d y Gracias.